En el nombre de Jesús, amén. Mira lo que dice Marcos, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, diga Jairo, diga Jairo, diga Jairo. Y luego que le vio, se postró sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, ¿qué le decía? Mi hija está agonizando, diga mi hija, diga mi hija, vamos mexicanos, diga mi hija. Mi hija está agonizando, mira, mira lo que dice, ven y pon las manos, diga ven y pon las manos para que sea salvinida. Mira el 25 de Marcos 5 dice, pero una mujer, diga, diga primero habla de una niña, diga primero habla de una niña, diga, diga una niña y ahora habla de una mujer, diga son dos mujeres, vamos fuerza, dos mujeres sin decir el nombre. Pero una mujer que hacía 12 años, padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba a que, peor. Cuando yo hablaba de Jesús vino por detrás y tocó el manto, una clama, Jairo clama para que Jesús venga y le ponga la mano. Pero la mujer dice, yo no puedo esperar que él venga, yo tengo que moverme a tocarlo a él. Jesús, Jesús hace la cita con Jairo y dice, yo voy a tocarla, diga yo voy a tocarla. Dice que ya vino por detrás y tocó su manto porque decía, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré salva, seré salva. Y enseguida la fuente se secó. Padre gracias, tu palabra es vida hoy. No voy a añadirle, tu palabra es vida hoy al ser predicada. Cuando salgamos de este lugar la gente, diga en esta noche, Dios aún habla. Dios aún habla. Aplauda a Cristo y siéntate. Mira bien esto. Dice que... La palabra toque o contacto, 15 minutos, 15 minutos. La palabra toque o contacto viene de la palabra original hebrea, nagua. Que significa el toque para el hebreo es más significativo que ponerle la mano a algo. El toque para el hebreo era tan significativo. Dígame por qué. ¿Sabe por qué era tan significativo? Porque cuando el hebreo o el israelí tocaba, lo hacía con la intención de cambiar lo que estaba tocando. En otras palabras, el israelí o el israelita o aquel que creía en Dios o en las costumbres judías, no tocaba cualquier cosa. Porque él sabía que aquello con la cual él entra en contacto, él tiene la intención de cambiarlo. Diga, todo lo que toca, lo quiere cambiar. Diga, todo lo que toca, lo quiere cambiar. So, el origen de Dios es, todo lo que Dios toca, él lo tiene que cambiar. Porque él nunca entra en contacto con algo que él no tiene la intención de cambiarlo. Por lo tanto, si tú estás pidiendo un toque, hoy vas a recibir un cambio. Si tú estás pidiendo un toque, hoy vas a recibir un cambio. Un cambio en tu matrimonio. Un cambio en tu familia. Un cambio en tu finanza. Un cambio en tu ministerio. Un cambio en tu salud. Alguien diga, tócame. Necesito que me toques porque algo tiene que cambiar. Cuando Dios toca, tu cuenta de banco que está en cero, cambia a miles de dinero. Cuando Dios te toca, lo que estaba dudando, vuelve a creer. Cuando Dios te toca, lo que estaba muerto, va a resucitar. Porque todo lo que Dios toca, él lo va a cambiar. Todo lo que Dios toca, él lo cambia. Dígalo, cambia. Dicen que seis médicos para el año 40, pastor, hicieron un estudio. Y dicen que al hacer el estudio, el médico de cabecera reunió seis de sus médicos que estaban bajo desautoridad. Y dice que al llamar a los seis médicos, pastora. Dice, ok, ya que están aquí, quiero dejarles saber que vamos a hacer un estudio. Y el estudio consiste en esto. Y dice que él le abreviaba y le hablaba a lo lejos a los seis doctores. Y le decía, el estudio consiste en esto. Es que a un grupo, vamos a tomar a dos grupos de niños recién nacidos. A uno le vamos a dar de tomar la botella, el biberón, como usted le llame, la pacha, el viví, como dicen en Puerto Rico. Dice, a uno le vamos a dar el viví. Pero al otro grupo, no solo le vamos a dar de tomar, sino que los vamos a tocar. Porque el fin de este estudio es saber si el toque tiene algo que ver con el desarrollo del ser humano. Síganme, por favor. El fin de este estudio es saber si el toque tiene algo que ver con el desarrollo del ser humano. ¿Sabes qué pasó? Que pasaron los seis meses. Y luego de los seis meses, ¿sabes cuáles bebés crecieron más? No solo los que bebieron, sino los que fueron tocados. Entonces los médicos confirmaron que el toque tiene algo que ver con el desarrollo del ser humano. Génesis capítulo 1. Dice que Dios comenzó a hablar del mundo existencia. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y dijo Dios que se hagan las aguas y se hicieron las aguas. O sea, el principio te está enseñando en Génesis. Que es lo mismo ver a Dios hablar, que verlo trabajar. Porque lo que Dios dice, Él hace. Cuando Dios está hablando, Él también está creando. Porque cuando Dios habla, algo se crea. Por lo tanto, Dios estaba hablando y aquello se estaba creando. Y un ateo me hizo esta pregunta y me dijo, ven acá profeta. Si Dios había mostrado que tenía la autoridad de crear cosas con su boca. ¿Por qué tiene que tocar al hombre para hacerlo? Usted no está listo. Usted ya se gozó con la palabra de Javi. Le dijo, le dijo, le dijo, le dijo. Ven acá profeta, me dijo Él. Si Dios había mostrado que podía crear cosas con la boca. ¿Por qué tiene que tocar al hombre para hacerlo? Él tenía la autoridad de decir que se haga Ángel Martínez. Y se hiciera, ¿verdad? Si Él tenía esa autoridad de crear con la boca. ¿Por qué ensuciarse las manos y tocar las manos con gente imperfecta? ¿Sabe lo que yo le dije? ¿Sabes por qué Dios decidió usar las manos para hacer al hombre? Porque se dice que en las manos está el ADN. Los animales no tienen el ADN de Dios. Los perros no tienen el ADN de Dios. El caballo no tiene el ADN de Dios. El tigre no tiene el ADN de Dios. Lo único que tiene el ADN de Dios está aquí en ministerio. Alguien diga, me dieron el ADN. Alguien diga, me soltaron el ADN. Me metieron el ADN por dentro. Dile a alguien, ponle la mano. Todo lo que tú le pones la mano, le estás dando tu ADN. Abuelita, mamá que estás aquí, vuelve y ponle la mano a tus hijos. ¿Alguien va a usar las manos en este día? Yo no necesito profetas, pastor ni apóstol. Yo voy a usar mis manos. Yo le vengo a profetizar a alguien. Tú no necesitas dinero ni down payment. Ponle la mano a la casa. Ponle la mano al negocio. Ponle la mano al carro. Alguien diga, por más que te escapes, yo te di ADN. Siento un espíritu de ADN. Siento un espíritu de ADN. Por eso el ADN. Siento. Levanta tus dos dedos. Tus dos manos, levántalas. Tus dos manos. ¿Cuántos hay ahí? Diez. Diez. Yo levanto las mías. ¿Cuántos hay aquí? Cinco. Él tiene sus dos manos levantadas, pastor. Diez. A ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Julio, agosto, septiembre y octubre. Tú levantaste cuántas manos. ¿Cómo? Diez. Y diez es el mes de octubre. Y yo levanté una. ¿Qué son qué? ¿Cuántos? Cinco. Por eso octubre cinco Dios te dio a luz. ¿Cuándo fue que tú naciste? Octubre cinco. En el viento de Sonia. En el viento de Sonia. Pero dile a Jessica. Que Candid designs. Candid. Y vasotar, avanzotaya. Yo siento profetizar aquí. Yo siento profetizar aquí. Dice Candid. Candid. ¿Qué es eso? You started a business. ¿Cómo se llama tu compañía? ¿Cómo se llama tu compañía? Oh, Candid design. Amos tres dice. Que nada pasa en la tierra. Sin que se le revela a sus siervos. Los profetas. Yo no sé que tú estás pidiéndole a Dios. Pero hay profetas que van a revelar los secretos. Mira esto. Él me cuenta que cuando yo llegué. Aquí. No sé. La última vez. Solo esto me dijo profeta para testimonio. Ni la iglesia sabía. Pero tú dijiste que había. Un bebé en el vientre. Y nadie lo sabía. Por eso la iglesia se quedó sorprendida. Pero no solo Dios le dijo eso. Sino que le dijo. Lo que iba a ser. Un niño. Vas a tener un qué? Un niño. Un niño. Ahora. ¿A quién le ha dicho el nombre? Dilo, dilo, dilo. No hemos dicho un nombre exacto. Solo hemos dicho un cuantos nombres. Pero un nombre. Sí. Nosotros sabemos el nombre. Pero una persona no. ¿Y si Dios lo revela? ¿Y si Dios lo revela? Usted tiene que gritar más fuerte que eso. ¿Y si Dios lo revela? Dios dice. Muchos escuchan la historia de Elías. El profeta. Deliceo es de la doble porción. Pero aquí en esta tierra. Pero aquí en esta tierra. Para esta generación. Escucharán al profeta Liam. 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 ¿Cuál es el nombre que pensabas? Liam. Yo dije que Dios revela los secretos. Dios dice que Dios va a ser de Liam un profeta poderoso. Dice el Señor. Dice el Señor. Dice Dios. Si tuve el poder de poner a Liam en tu vientre. También tengo el poder de traer la gente de Guadalajara a Houston. Tu hermano se le va a acabar el tiempo en México. Porque yo soy tan Dios que yo tengo la capacidad de abrir fronteras. Y dice Dios. Prepárate porque tu hermano llega. Dile a Sonia. Dile a Sonia. Que lo que está empezando la casa. Lo que está empezando en su casa. Ahora mismo el avivamiento la está llamando a más. La está llamando a más. Alguien alaba a Dios por favor. Alguien alaba a Dios. Alguien. Pedro. 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 Peter. Peter Canizales. Libra. Libra. Satara. Bajaya. Siento profetizar aquí. Pastor. Yo ven. Mira esto. Sama. Lo que tú cargas. Lo que tú cargas. Es tan profundo. ¿Sabe qué dice Dios? Que no solo estás creando una generación incorruptible de jóvenes. Sino una generación de jóvenes que no están adulterados. 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 Karina. Karina. ¿Cómo? Es mi esposa. Karina. Mira esto. Karina es. Es su primer nombre. Es su segundo nombre. Su segundo nombre. Pero si estás aquí no responde por Karina. Responde por Erika. Hola. Septiembre 26. ¿Cómo? Es el cumpleaños de él. Alguien dame un papel por favor. Rápido, rápido, rápido. Sama. Tú estás orando a Dios. Y diciendo Señor. Si tú verdaderamente me llamaste para el ministerio que tú me diste. Esto fue una oración que él hizo, Pastor. Si tú verdaderamente. Me has llamado para el ministerio. Yo no quiero que tú me llames por Peter. Llámame por el nombre del ministerio. Mira aquí. Piros. ¿Qué es? Yo hago música de rap. Y ese es mi nombre de rapero. Princesa. Princesa. Es la última canción que saqué. Jehová te dice. El cielo te conoce por piros. Y el cielo te va a llevar a las alturas. Te va a llevar a la música. Te va a llevar a países. Con tu música. Porque yo no soy el Dios que te prometo algo. Para no cumplirlo. Prepárate. Alguien alaba a Dios. Amaya. 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 Es tu hermana. ¿Quién es Adela? Amaya. 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 Give me a number. You speak English or Spanish? Give me a number. Cuatro. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo él? Amada. ¿Usted lo conoce a él? No. Venga. ¿Qué número dijiste? Cuatro. Si es Dios, tiene que ver con ella. Enero, febrero, marzo, abril. Mira esto. ¿Qué número tú dijiste? Cuatro. ¿Tú lo conoces a ella? Pregúntale a ella. ¿En qué mes naciste? Ve y pregúntale. Pero venga aquí en el micrófono. ¿Qué mes naciste? Abril. Uno. Enero, febrero, marzo, abril. El nene dijo cuatro. ¿Tú dijiste cuatro? Enero, febrero, marzo, abril. Cuatro. Pero mira que Dios tan real. Catorce. Pregúntale a ella. ¿Qué día naciste? ¿Qué día naciste? Catorce de abril. ¿Eh? Catorce de abril. Dice. Estoy viendo un ángel. Estoy viendo un ángel así. Y el ángel me acaba de abrir la mano. Y yo digo, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres revelar? Y mientras yo la miré a ella, yo vi el ángel acercándose y me dijo, Dios, no te muevas hasta que yo abra la mano. Ahora mismo estoy viendo al ángel con la mano cerrada. Estoy esperando que abra la mano porque tiene un mensaje para decirte, Adela. Estoy esperando que abra la mano. Ya la abrió. Ya abrió la mano. Y yo veo un hombre agarrado del ángel y dice, Carlos, dice, Carlos, está en mi presencia. Carlos, está en mi presencia. A Carlos no se lo llevó la enfermedad. A Carlos no se lo llevó el COVID. A Carlos no se... Jehová es el que da y quita vida. No solo sobre Carlos, tu esposo, sino sobre noviembre 15. Sobre Carlos, el que está aquí en la tierra. Voy a cumplir mi propósito. Es miembro, Carlos. Es el esposo de ella. El año de él lo llevó el año pasado. Pero ella tiene un Carlos. Carlos, también, que nace en noviembre 15. Y Dios dice, Adela, Carlos, tu hijo. ¿Se llama Carlos? Noviembre 15. Ah, dime. El 15 de noviembre nació. ¿Qué pasó? Nació Carlos. Y tú estabas teniendo una demanda sobre Carlos. Carlos. Dile a él que yo soy el Dios que le va a dar el... Si él se alinea a mi voluntad. Si él se alinea a mi propósito. Yo le cumplo los deseos. Porque yo no puedo cumplir deseos que no estén rendidos a mi voluntad. Pero como no hay mamá que ora. Hay una madre que ora. Por más que el diablo quiera atacar. Por un camino entra. Y por si él te salga oyendo el diablo. El diablo va a tener que soltar a tu hijo. El diablo va a soltar a tu hijo. Porque Dios va a cumplir su palabra. ¡Abra! Kenia. Kenia. Aquí hay alguien. Canales. Alguien diga. Profeetisa. 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 Pastor te veo. Yo veo un hombre. Veo una mujer ahora mismo. Pero no están en este país. Yo veo una bandera. Veo una bandera azul y blanca. Me parece que es la de Guatemala. Me parece que es el apellido Puak. Puak. Y me parece que la mujer se llama Leticia. ¿Qué pasó ahí? Ahí está una iglesia de nosotros. Dice Dios esa obra. En esa aldea. Yo la voy a prosperar. Hoy son pocos. Mañana serán muchos. Prepárate. Guatemala. Guatemala. Guatemala viene a mi avivamiento. Guatemala viene a mi avivamiento. Guatemala. Alguien alaba a Dios. Siento a Dios aquí. Siento a Dios aquí. Alguien sacúdese. Haga algo. Grito. ¿De dónde tú eres? De San Marcos, Guatemala. Ok. ¿Usted está creyendo la palabra sobre ellos? ¿Sí? Está creyendo la palabra sobre ellos. Ella es como la mujer de flujo de sangre. Que Jesús no veía hacer nada por ella. Pero por la fe de ella hizo que Jesús se pasara y parara el profeta frente de ti y te diga, Mónica, es mía. Mónica, tus ojos no se van a cerrar hasta que tú veas a tu hija Mónica aquí en Estados Unidos. Mónica, tus ojos no se van a cerrar hasta que tú veas a tu hija Mónica. ¿Sí? No se van a cerrar hasta que tú veas a tu hija Mónica. Ay, ay, ay. Ahora, usted tiene que gritar, sí, esto. Mira esto. ¿Dónde está tu hija? Esta en Guatemala ¿Cómo se llama? Las dos hijas, una se llama Melisa del Carmen Muñoz Y Mónica Marinel Yo vengo a profetizar No solo sobre ella, sino sobre tu nieta Dice que hay un cambio de ciudadanía Prepárate, porque voy a meter mi mano en la migración Voy a meter Alguien alaba a Dios, por favor Mira esto, mira esto Dios está revelando Mira esto Hasta yo me gozo Por eso hay un cambio de plan Hay un cambio de idea Este año tú estabas preparándote para volar allá E irte para allá con ellas ¿Sí o no? Sí, estaba Estaba a punto de irse Dios dice Dios dice No te vayas Porque la promesa es Que yo la hago Ciudadana América Y eso está escrito Quiero seguir pero Ella está jalando mucha unción Ella está jalando mucha unción Por eso a los hombres A los hombres destinados No se lo pueden comer los leones A los Daniel A los Daniel no se los comen los leones Ven y habla conmigo ¿Quién es Daniel? Daniel es mi hijo Prepárate hija Tú verás el cumplimiento De esta palabra Alguien que lo bendiga Con fuerza No sé si es un nombre Escucho Santos 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 Díaz La familia Díaz No están Son de aquí Son de aquí Los conocen Los conocen Los conocen Los conocen Santos Díaz Gracias Señor Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Yo sé que Dios está aquí Alguien levanta Me la mano Diga Habla conmigo Profeta Sama Sama Menchú 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 ¿Dónde? ¿Usted es Menchú? Pasen todos Menchú Aleluya Sama Sama no quiere Los Menchú Sama no quiere ¿Tú eres de aquí? ¿Tú eres de aquí? Ahora hay una división Hay una división Y es una petición que tú tienes Levanta de Dios Porque yo no me voy de la casa Donde me forman Y le dijiste a Dios Dios, tú me vas a tener que hablar Porque yo no quiero Defenderme más en contra de él Jehová te dice Éxodo 14, 14 Vosotros estaréis tranquilos Porque Jehová pelea por vosotros Tu esposo que se congrega en otro lugar ¿Sí o no? Levanta la foto Dios mío Ella oró esto Oraste esto 2 y 11 de la tarde 2 y 11 Tenés una camisa blanca puesta Lo siento, Dios Vamos Dijiste Dios, tú conoces mi petición de tiempo Dice Dios No te muevas 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 ¿Tú eres familia de ella? ¿Tú eres familia de ella? ¿No? ¿Cómo te ha pedido? ¿Ah? Mi esposo es Menchu Ellos son Menchu Pero no se conocen Pero Dios conoce Y va a tornar el corazón de Ed Edding Edding ¿Ah? Mi esposo ¿Cómo se llama? Edding Fue tu oración Quédate Dios lo va a hacer Eres profeta, mujer Eres profeta Y yo declaro Que se te van a abrir los oídos Así como a Harry Se la abrieron hoy A ti se te van a abrir también Y no vas a tener que dormir Para tener visiones Sino que estando despierta Identificarás la voz de Dios Dice Dios Voy a transicionarte No serás visiones Ahora serás voz audible Alguien bendice a Dios Vamos alguien que lo bendiga Alguien que lo bendiga con fuerza Alguien que diga como Jacob Si no me bendice No me voy de aquí ¿Dónde está la gente agresiva? Hasta que no me bendiga Alguien vino de lejos De lejos ¿Usted? ¿Usted vino de lejos? ¿De dónde vino? ¿Usted vino de Dallas? ¿Michel? Pérez 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 ¿Tú eres Pérez? Usted Pérez Vino de lejos Dios mío Dios mío No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste Mira esto ¿Quién nos invitó? Lo miramos en línea Miraste en línea Esto es para que tu familia crea Que Dios te escoge Y tiene un plan contigo Porque la muerte te siguió por mucho tiempo El suicidio tocó tu puerta 17 años el diablo dijo Quítate la vida Y aún sabe Soy de Puerto Rico De Honduras Aún sabe los lápices Eran pastillas ¿Sabes cuántas pastillas? ¿Te acuerdas la cantidad de pastillas? 23 pastillas No eran Advin Yo no estoy ahí Pero estoy ahí Por eso las 23 Tilenoles No te las podiste tomar Para suicidarte esa noche Porque Dios está llegando a las 90 24 90 24 90 22 Silent Zain Zain Mira esto 90 You speak English 92 24 90 24 Zain God is getting to that place right now Dios está llegando a las 90 24 de la Zain ¿De dónde vienen ustedes? De Zain ¿Pero de qué ciudad? Dallas Dallas ¿Usted sabe dónde usted vive? ¿Se conoce la dirección y todo? ¿Cómo es? 92 24 Zain Usted no está adorando como usted debe 92 24 En la Zain Pero dice Dios Te vas a mudar Porque la casa que me estás pidiendo La casa que me estás pidiendo Yo te la voy a entregar ¡Fuego! ¡Fuego! Yo veo un niño en el vientre Siento profetizar aquí ¡Veo un niño! Gracias Dios Pásate muchas crisis Y hoy yo te traje Desde las alas Lejos Manejarte por una palabra Y Dios te dice La casa que soñaste Yo te la entrego La casa que soñaste Te la entrego Pero hay cosas que hay que arreglar Hay reparaciones Que tienen que suceder Porque veo mucho dolor En tu familia Mira esto bien No me digas Deja que Dios rebele Veo mucho dolor Pero Dios va a cambiar El luto por danza Dile a tu hermana Dile a tu hermana Dile a tu hermana Dile a tu hermana Que Dios va a cambiar En su luto por alegría Tu cuñado El esposo de tu hermana Acaba de morir Te dice el Señor Voy a salvar a tu familia entera Y tu familia entera Sabrá Que yo soy el Señor Alguien diga profetiza Por eso Mimi ¿Por qué te sorprende? Que así me dice ¿Cómo? Así me dice Mimi Quiero profetizar aquí ¿Dónde está la gente profética acá? ¿Dónde está la gente profética? Por acá Vamos ¿Dónde está la gente profética? No importa todo Vamos Levanta la mano Vamos Vamos Levanta la mano ¿Por qué te sorprende? No importa todo Lo que crece Mi presencia vale mucho más Solo quiero ser cumplido Levanta la mano Y otra vez Levanta todo Lo que crece Mi presencia vale mucho más El salmista dijo Líbrame de las cosas que yo desconozco Por eso no se cierran tus ojos mujer La enfermedad intentó llegar, destruir Mira bien esto Dios me dijo Te voy a empezar a revelar las enfermedades Para que la gente sea sana Dios no solo sale el cáncer Sino en ti sana la diabetes Diabetes vete ahora Vete ahora Como alguien lo recibe Vamos Dios sana diabetes ahora Por eso esta Abashama Mesquite será Sacudido por el poder Dile al músico Dile a los músicos Que hay un fuego tocando el altar Que hay una unción tocando los peraltas Abashama Está tocando a los peraltas Está tocando a Víctor Porque hay una generación de fe Hay una generación de fe Faith Sin fe Es imposible aclarar a Dios Por eso yo tenía una fe Faith Faith Será profeta Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que puede ser Tu presencia vale mucho más Solo piensa contigo Tu presencia vale mucho más No importa todo lo que puede ser Ya me voy Ya me voy Ya me voy Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo No importa todo lo que puede ser Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar conmigo Tu familia está aquí Esa es tu hija Ella Ven Esta Venga Usted es de negro Pastor usted conoce una blanca Pastor Harry Bianca Por aquí escucho a Bianca Ajá Me envuelves hoy Con una canción Melodía Cantas libertad En mi Hasta que Mucha Vamos confiesa Ya no soy Estado de temor Yo soy hijo No soy hijo de Dios Ya no soy Ya no soy Esclavo de tu amor Yo soy hijo No soy hijo de Dios Ya no soy Esclavo de tu amor Yo soy hijo Yo soy Vivo Dios Ya no soy Esclavo de tu amor Tus hijos Yo soy Vivo Sama Toda puerta Cuenta cerrada Every closed door Every opposition You say God I'm going to press on I'm going to press on And you wrote You wrote on a notebook I see a notebook You write I see a text There's a season There's a specific Joshua 1 9 Do not be afraid Do not be discouraged For I will be with you Wherever you go No temas ni de mayo Porque yo estaré contigo Donde quiera que tú vayas Sama 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 Llegó el tiempo De poseer Llegó el tiempo De poner cosas A un lado Para abrazar otras Usted nunca Podrá abrazar Lo nuevo Hasta que no suelte Lo viejo Y Dios dice Llegó el tiempo Llegó el tiempo De cumplimiento Yo le vengo A profetizar a alguien Tú no te vas De aquí Con un saco De palabras Proféticas Sino que Dios Va a cumplir Las que ya Él te había Dicho No lo voy A decir De nuevo Tú quizás No recibas Una palabra Hoy Profética Porque Dios Está hablando Desde que Harry empezó Pero yo declaro Que llegaron Los días De cumplimiento Mira bien Dísela Estos no son Todos tus niños No, no todos Te digo un secreto Usted Usted es de aquí No, de otra iglesia De la iglesia Que está atrás Pero no son Todos tus niños No Mira esto Mira bien Lo digo O no lo digo Esto es para Afirmar tu fe Te digo un secreto Yo soy gemelo Amatuel With a girl Con una niña But God Give you Twin girls ¿Tienes gemelas? ¿Sí o no? Sí Otro secreto Entre tuyo Mi esposa Se llama Lily Una de tus gemelas Se llama Lily Y la otra Y la otra Estefani Y la otra Estefani ¿Cómo se llaman Tus gemelas? Lily Beth Estefani I'm your God I'm the God That's gonna make a way Where there's no way I'm the God That's gonna heal I'm the God That's gonna restore I'm the God That's gonna bring Things to pass Llegó el tiempo De cumplimiento Alguien me dice Adiós irmi Irmi In Oh 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 Thank you Oh 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 Saba Ator Iba Saba No estás buscando Fama ni plataformas Pero la misma unción que te impregna Es la unción Que te atrae a puertas Nuevas No contiendas más con mi espíritu Tú sabes que yo te llamé a ti a pastoral Tú sabes que yo te llamé con un fundamento Tú sabes que esto fueron conversaciones con tu propia madre Y en tu oído derecho En tu oído derecho Cuando el pastor te profetizaba Que te puso un reloj A tu oído derecho Te dijo tu mamá Esto fue lo que estábamos hablando Hace días atrás ¿Sí o no? ¿Eh? Así es ¿Y sabes por qué te dijo? ¿Quién sabía eso? ¿Usted no sabía? ¿Cómo, cómo? Era un vínculo entre yo y mi madre Y te dieron un reloj Y el reloj significa que el tiempo profético llegó No solo la paternidad Sino la cobertura Que tú siempre la has dado Pero te dice el Señor pastor Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó el tiempo Casa de gracia Llegó el tiempo Casa de gracia Llegó el tiempo You don't have a name House of grace Casa de gracia Casa de gracia Y mira 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 esto Dios tú revela Dónde tu esposa Soma Soma aquí Jalaya Y le dijiste a tu hijo Varias ocasiones Hijo Sé que tienes un llamado Lo que hagas Cuenta conmigo Ahora yo voy a hablar de cosas más íntimas Voy a hablar de cosas más privadas No tan privadas que la gente no lo pueda saber Sino para que tu fe sea firmada Listen You told your husband En la intimidad del cuarto Puerta cerrada Acostada en la cama Babe Whatever you do Count on me Si Dios te dice Y esa era la respuesta Que tú estabas esperando Y esto fue un martes Dios mío Yo siento Esto fue un martes Esto fue un martes Como a las 9 y 32 de la noche Ya acostaron el último niño Era una niña La acostaron la última a dormir Y salaba aquí Maso Jalaya Y you told him Babe I'm with you Whatever you want Yo estoy contigo Y esa era la respuesta Que Carlos estaba esperando Carlos llegó tu temporada Pero alguien alaba a Dios Pastor Yo no sé Pastor Pero Yo estoy viendo una corte Yo estoy viendo una corte Yo voy a ser el abogado Y no vas a perder el niño No te van a llevar el hijo No te van a llevar el hijo El hijo Yo te lo adopté Yo fui el que te lo di Y cuando vayas a corte La mamá no te lo va a poder quitar No te van a quitar el niño Por favor testifícame que es Lo de la corte Es el caso de mi hijo Benjamín Todavía estamos peleando ese caso Y por las vías civiles Se ha complicado bastante Hasta el día de hoy Mi niño no tiene identificación Prácticamente es un desconocido A la cuenta de este lado Un grito de júbilo Que se oiga en el infierno Uno Dos Tres Tres Vamos Vamos Saca para la mamá 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 Y él es mi padre Y él es mi padre Y mi padre me ama Aplausos a Jesús por favor Te bendigo Alguien levanta la mano Y alaba a Dios por favor Y alaba a Dios Alguien le dieron un diagnóstico Recientemente Recientemente Tiene una camisa Mira esto No sé Aquella dama De aquella camisa En Puerto Rico le dicen chinita Naranja Usted levante la mano bien alto Usted levante la mano bien alto Usted No, no, no De la naranja Ella Hay alguien aquí Que le diagnosticaron Algo con ese color de camisa Aquí No eres tú Ven acá Usted, usted, usted Vengan los dos Que color Vamos, vamos Venga por fe Venga Venga Es un diagnóstico para ti o para él Para él Llama Dios revela Son las mismas camisas ¿Sí o no? Lo digo Lo digo o no lo digo ¿Quién tiene la enfermedad? ¿Usted o él? Él Alguien Alguien más le ha dicho De la iglesia Alguien más De que está aquí Le ha dicho A nadie ¿Quién lo sabe? ¿Quién? El pastor Venga pastor Solo el pastor Solo el pastor ¿Sabe? Dios me dijo Que me iba a revelar cosas Cuando es en la sangre Le dicen Leuquimia Leucemia Cuando es en el colon Le dicen cáncer de colon Cáncer de hígado Pero Cuando te toca la piel Eso tiene un nombre Le dicen lupus Y el lupus Va a desaparecer De tu cuerpo ¿Cuál es el cáncer? Lupus ¿Cuál es? Lupus Lupus Se va Lupus Vete Ahora Pero alguien Vuelveselo Configura Y el lupus Lupus Vete ¡Aaah! Tu presencia vale mucho más Solo quiero salvo Con una y otra Y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Ahora No importa todo lo que cueste Vamos a que ella testifique Pero yo quiero que cuando testifique Y sea cierto Usted grite Brinque Sal de corra Porque si Dios lo hizo con ella Lo puede hacer con cualquiera ¿Cuándo dieron el diagnóstico? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo dieron? ¿Cuándo? ¿Hace como qué? Un mes Hace un mes Le dieron el diagnóstico ¿Y cuál fue el diagnóstico? André Pursén Dijeron Pero que lo iban a referir Con un especialista Pero yo le dije Que yo creo Es más especialista Que todo Pero ¿Cómo se llama el cáncer? Lo puse Grita hasta que el diablo No importa todo lo que cueste Tu presencia vale En tus manos Solo quieres saber Ahora Yo profetizo Que el próximo estudio Nos van a encontrar en lupus ¿Qué pasó? ¿Alguien toperó? ¿Alguien metió la mano? Sí Se llama Jehová Rafa Solo quiero estar contigo Una y otra Y otra Y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale Mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra Y otra Y otra vez No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale Mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra No importa todo lo que cueste Ya me voy Al faro Al faro Al faro Al faro Lizet Fanny Lizet Al faro La familia Al faro ¿Están aquí los al faro? Hay una familia al faro ¿Dónde está la familia al faro? Fanny al faro Sí Son de El hermano de ella Ven No está tu hermana No Ven Ya nos vamos Ya Tu hermana es Stephanie Si es Dios de Carmen Mi madre Carmen Del Carmen Lift your hands To heaven Please Does your sister Have kids? Kelsey Kelsey Yo nací en febrero Diecinueve A diecinueve Le añades seis Y hace veinticinco Febrero veinticinco Jayleen Huh? That's my niece Do you have a baby? Do you have a baby? Do you have a boy? Where is it? It's a girl It's a girl Pastor Pastor yo le leo aquí La frente Sofía A la niña Dice aquí Sofía ¿Cómo se llama tu nena? Sofía Brava That's good You ready for a boy? Now Do you have a business? Yeah Así like Como cuando tú cargas Cuando El camión carga cosas Como Y yo veo como llamada Si Llevala aquí Si Ahora Llevala allá Si Ahora Ve acá Do you work with trucks? Huh? I got a truck in business Tiene una compañía de camiones Do you have a name on it? Yes or no? Yes How long ¿Cuánto tiempo llevas Con ese compañía? A year and a half Recién Un año y medio Nada más Amado Pastor La Biblia dice Que las calles en el cielo Son de oro Las calles en el cielo Son de oro So when we get to heaven We'll be going through Golden roads You know that? Golden roads What's your company name? Golden road A alguien se le va a abrir el oído A alguien se le va a abrir el oído Tú serás el próximo profeta Tú serás la próxima que Dios va a usar Tú serás el próximo Eliseo La próxima Débora La próxima Yo profetizo Yo profetizo Que el próximo profeta Que tiene hambre ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está el próximo que quiere escuchar a Dios? ¿Dónde? 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 que me dijo Dios pastor tu oído no se puede apagar porque hay una generación que vas a despertar del hambre y por lo que tú portas en Dios despertarás a tanta juventud aquí hay un son tú lo quieres tú quieres escuchar a Dios you want to hear God do you want to hear God speak to you yes Diego tus oídos se abren hoy what's your name what is your name Diego rava-bava-bava-sama me estará ya que es dorego-sama sama sama sofia 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 which one's your husband this one I saw you today right at the mall with the pastor amazing you went home and you told God speak to us dios dice pueden haber mucha gente con el mismo negocio pero cuando el favor de dios está contigo tú sobresales mira esto yo veo estética hair salon ella hace pelo dice ella que tiene un negocio de belleza y lo cerró tú eres tú estilista y ella te hace el pelo ella te hace el pelo a ti sí la recomiendo tú estás trabajando con tu mamá listen to this oh my god my god cerrate el negocio porque va a intentar trabajar con tu madre pero dios dice viniste por una respuesta and you told the lord lord if this was to humble me and show me your will you need to speak to me we need to reopen Sofia's hairstyle Sofia's hair hair design I see hair designing Sofia get ready Dios dice caíste pero cerrarte pero como trigo dice él que el día no estaba zarandeando a Pedro pero como a trigo no como cizaña porque el trigo y la cizaña se parecen sabes como único tú diferencias el trigo de la cizaña es que cuando tú tiras la cizaña se desparce se va pero cuando tú tiras el trigo aunque cae se vuelve y se levanta tú cerraste el negocio pero cuando lo vuelvas a abrir prepárate para la multiplicación más grande que hayas vivido en toda tu vida fue lift your hands where's your mommy how old are you nine 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 year olds niños de nueve años está pasando lo que hizo Joel dos veinti muchos en aquellos días en aquellos días vuestros niños verán visiones y vuestros jóvenes no ese era tu tiempo joven cuantos jóvenes profetizarán cuantos jóvenes profetizarán pastor yo no sé pero quien quien invita paga pero yo veo un edificio solo para la juventud solo para ello va a tener cuartos de juego yo no sé quien tuvo esta visión pero dios mío yo siento el poder dice tienes hambre y te voy a saciar tienes hambre y te voy a saciar Jesús Jesús no dijo tengo hambre Jesús dijo tengo sed porque era el pan no podía tener hambre pero si te puedes tener sed a los sedientos Dios Dios los lo sacia recibe 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 yo vamos yo profetizo ahora mismo vamos juventud vamos yo profetizo que tú saldrás escuchando esta noche si tú lo crees vamos si tú lo crees hazme así hazme así esta noche te andrás escuchando esta noche verás visione te irás a orar y dios te hablará esta noche ma risol morrón esta noche chava ríblas a ríblos chava fuego fuego dina 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 rodin ya me voy dina dina quien es dina dina Dios mío miren como es temprano tu familia está aquí veo tú no speak spanish si dina dina para ¿Cuándo? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué? ¿Sabes por qué te mostró esta iglesia? Porque palabra de restauración prepárate Porque vas para Islas Vírgenes Virgin Islands Where are you from? St. Croix, Virgin Islands ¿De dónde eres? St. Croix, Virgin Islands Ella es de las Islas Vírgenes ¿Sabes por qué Dios te la trajo? Porque vas a abrir en las Islas Vir... ¡Oh Dios mío! St. Croix, Virgin Islands Dominicana Y es Dominicana por ti Y te mueve hasta Islas Vírgenes Ya nació en Islas Vírgenes ¿Sabes qué es raro? No sé Quizás no es para ti Pero estoy viendo la bandera de Francia Un hijo mío vive en Francia Te duerme viendo videos Te duerme viendo mis videos Y dijiste Señor Si tú se lo diste a él Dámelo a mí Y el último que viste Yo tenía una camisa negra puesta Y Dios te dice Prepara Pongo mis manos en ti Activa el fuego Que se muera la carne hoy Que se muera la carne hoy Fuego de Dios Bautízalo Mira esto Cuántos lugares has pisado Como siete, ¿verdad? Mencionaste muchos lugares Pero tú viniste por una sola Confirmación Y te lo digo En palabras sencillas Esta es la casa Aquí te quedas Aquí te quedas Aquí traigo tu familia Aquí traigo tus hijos de Dominicana Aquí traigo tu familia entera Esta es la casa Que formará otros dones dentro de ti Que formará el carácter de ella en ti ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué? ¿Por qué sufre cuando Cuando veo que Que Dios Le manda A un profeta Y le dice Y le dice Y llora Ella está orando Y llora Porque dice Que quiere que mande Un profeta A hablarle a ella You know what you told God Call me by name You thought it right here Right or wrong Right ¿Sabe lo que ya dijo a Dios? Dijo Llámame por nombre If you were to say hi to me Do you know my name? Do you know my name? What's my name? Angel Right So say hi to me How would you say Hello Hi angel But I can't do the same with you Yo no pude hacer lo mismo contigo Because in the natural I don't know you But in the spirit realm I've already seen you So just as you can say Hi angel In the natural I can say hi Julieta In the spiritual Hola Julieta ¿Cómo te llama? Julieta Hoy Dios marca tu vida Julieta Hoy Dios marca tu vida Julieta Hoy Dios marca tu vida